Le doy un saludo a mi hija Nancy y espero que se encuentre bien, pues aquí andamos en el cementerio para que me pinten la bóveda de mi abuelo y espero que se metan en esta página. Un saludo muy especial desde aquí del cementerio de Tapalhuaca, invitando a las personas que aún no se han hecho presentes a emplorar a sus seres queridos y dándole gracias por el presente a Noé y Yeye y que tengan feliz día. Un saludo para el Lugar Abundante en Pinturas de parte de Efrencito, agradeciéndoles por los bonitos recuerdos. Denle like a la página por favor. Un saludo para todos los amigos que comparten y miran la página de Tapalhuaca, Lugar Abundante en Pinturas, agradeciéndoles por este bonito recuerdo que nos andan regalando y a la vez invitarles a que le den like a la página. Un saludo a todos los amigos de Tapalhuaca, gracias por la entrevista, gracias por la entrevista, aquí estamos enflorando. Hola, buenos días. Un saludo para todas las personas que han venido en ese día a emplorar de diferentes partes, que han venido a dejarles flores a sus padres o a sus parientes. Y denle like a la página. Un saludo a todas las personas que han venido de distintos lugares a visitar a sus seres queridos. Gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo por la entrevista. Un saludo a Ana María Galvez, que siempre, año a año, trae flores para todos los fieles difuntos. Aquí estamos con Eugenio Galvez, por allá tiene a la mamá de ella, Petrona creo que se llama, y otros familiares que ella, año a año, siempre les trae una florcita a cada tumba. Un saludo a todo el pueblo de Tapalhuaca, esperando que los visiten, aquí estamos en el cementerio, estamos vendiendo tostadas, chicharras, cosas y de todo una fruta. Muchas gracias mamá. Un saludo a toda la gente de Tapalhuaca que los está visitando de afuera y acá del pueblo. Pues les recomendamos una agüita de coco a toda la gente de acá, heladita y tibia, como la que prefiera. Aquí inspirado con este gran pueblo, pues hermoso y lindo, y le invitamos a todas las personas que colaboren en cualquier actividad, ya sea de cualquier iglesia, evangélica, católica, lo que sea, colaboren hermano. Si usted no colabora, pues se está perdiendo algo súper bonito, de una gran bendición. Y también invitarlos a todos los que están viendo, que no se vayan a perder de todas las cosas que están haciendo nuestros hermanos de Tapalhuaca, de pinturas en esa página. Así que les hago la invitación, denle like y compartan todo lo del pueblo, porque usted está ayudando a su municipio. Y a todos sus compatriotas que están allá en el norte y que ven este video, pues déjenme decirles, compartan, denle like a la página. Porque Tapalhuaca es un pueblo hermoso y lo vamos a hacer más hermoso, primeramente a Dios. Saludos. Saludos. Que tengan todos muy buenas tardes, deseáles un feliz día, y como siempre deseándoles que en este día, el Día de los Dist grupos, recorden a nuestros seres queridos y pasear en familia y bendiciones a todos los, a todos los de la zona, directamente a Tapalhuaca, a La Palma, Buena Vista, Palaje, Santo Amoroso... exclusively a packet of the Un saludo a nuestros seres queridos de Estras Cielos y a los otros. Buenas tardes a todos, tengan un cordial saludo, hasta la distancia para los que nos están viendo, un saludo para mis hermanos y me miran, aquí pues enflorando las familias que tenemos, este día pues dedicados a ellos, a los difuntos, y un saludo. Hola Ulises, te saludamos pues, antes de que estuviste cumpliendo años, te deseamos lo mejor, que Dios conceda cada petición de tu corazón, y anhelo, verdad, yo sé de que este día tal vez hubieras querido estar aquí, pero las circunstancias están allá en otro lado, pero la verdad es que nosotros te extrañamos, nos hace falta aquí, pero aquí estamos echándole ganas siempre nosotros, sabiendo de que vos estás en un lugar también, bendecido por Dios, verdad, y que cada quien, de las personas que te ha hecho un favor, te ha dado algo, Dios la va a bendecir grandemente, y igual pues mi mami te manda muchos abrazos, muchos besos, te quiere mucho, y igual cada uno de nosotros, te queremos, te extrañamos, verdad, que Dios te bendiga grandemente. Bueno, buenas tardes, primer punto, de verdad, yo vengo aquí siempre, en este cementerio, por un recuerdo que tengo un amigo mío, especialmente, que era un compañero mío, donde trabajábamos, especialmente, yo siempre he tenido un territorio, estar con mi familia, de verdad, y el día que yo reílo, siempre a mis lugares, a la ciudad barrio, y siempre no puedo ir, pues mi trabajo legalmente, y aquí vengo este amigo, siempre velo, y estoy muy agradecido que todos los años vengo, siempre tengo el recuerdo de ellos, de verdad, especialmente, yo me llamo Juan Isadu Berliana, y en caso alguien me quiera ir conmigo, y yo, ella, es una amiga conmigo, especialmente, y yo siempre los besito, cuando yo puedo en ellos, cuando ellos pueden, no se pueden, pues no, cada año, gracias, solamente. ¿Alguien más? No. No, aquí, invitándoles a cada uno, mi nombre es Juan Carlos, invitarlos a que vengan a visitar aquí, en lo que es el municipio de Buenavista, Tapalhuaca, es un lugar muy bonito, nos gusta su tranquilidad, su clima, su gente amable, y sobre todo, es un lugar muy seguro para visitar. Los invitamos, y gracias. Muy buenas tardes, estamos aquí en Cantón Buenavista, estamos aquí explorando el 2 de noviembre, queriendo explorar a nuestros seres queridos, y agradeciendo a estos muchachos, que están haciendo mucho por la gente de aquí, y de este cantón, que le están ayudando, agradeciéndoles a ellos por la labor que están haciendo, dándole las gracias primero a Dios, que les da la fuerza de poder estar aquí, muchas gracias. Gracias.